Buen día mis queridos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que hayan pasado unos buenos días, que hayan hecho unas buenas maquetas. Así que para arrancar hoy les traigo otro nuevo unboxing de otras maquetas que tengo en mente hacer dentro de poco. Este va a ser el USS Roosevelt en escala 1.720 de la marca Italiere. Hace muchísimo tiempo que quiero hacer un portaaviones norteamericano, moderno. Y este fue el que estaba disponible, es clase Nimitz, o sea son casi todos iguales, cambian muy poquillas cosas. Y la verdad que por el precio y el tamaño, miren son casi 45 centímetros, me pareció una muy buena compra. Así que vamos a ver, este creo que lo compré en segunda mano. Capaz que está abierto algunas bolsas, no lo recuerdo bien porque fue hace bastante tiempo. Así que vamos a ver, no, no es segunda mano. Ah, sí es segunda mano. Pero nada para volverse locos porque según recuerdo, este kit solamente hubo dos piezas que ya estaban, el dueño anterior realizó. Como pueden ver, solamente estas tres piezas están colocadas, el resto está todo en su envoltorio. Por empezar, como pueden ver, es un kit que se puede hacer waterline, que como saben, yo soy un loco de los waterline. También lo voy a cortar y lo voy a hacer waterline porque no me gusta con el casco completo. Es bastante grande el muchachón, es muy muy grande. Aquí también tiene las anclas, están moldeadas en el plástico. De este lado, a ver que hay, poquillas piezas, nada del otro mundo. Los hangares, no tiene detalle interior, tampoco lo esperaba. Por un kit tan barato, no es para volverse loco. La cubierta, la cubierta sí está bastante... A ver, vamos... Ahí está. Tiene buena calidad. ¿Qué es esto? Ah, está sucio nomás. Se le nota de buena calidad. A ver si enfoca. Buena calidad, buenos detalles. Para hacer Italieri, un kit relativamente barato. Un poquito detalles positivos, paneles positivos. Los elevadores. ¿Qué es esto? Vaya a saber qué es, pero es del kit. Las columnas, como podrán apreciar. ¿Están pintados? No, no están pintados. Antenas. Las bases. Todo lo que será parte del motor, que esto... Perdón, de las hélices no las voy a utilizar porque voy a hacer la versión Waterline. Como pueden ver aquí... Hay piezas que están un poquito sueltas, no importa. Pueden ver aquí, esto es para la versión Waterline. Los elevadores. Muy lindos detalles. Antenas. El puente. Estimo, creo que sí, es esto. Sí, creo que sí, creo que es el puente. Pequeños detalles aquí y allá. Y los aviones. F-14. Los A-6. F-18. Helicópteros. El Skyhawk. Skyhawk, no me acuerdo. Fue de todos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Es el que tiene el platillo volador. Más antenas. Muchas más antenas. Antiaéreos. Y, por supuesto, para hacerlo Waterline. Y aquí tenemos todo lo que sería en la parte de la cubierta. Los F-18. Helicópteros. Los vehículos. Más allá de que son algo básicos, también están bastante bien logrados. Se los ve con lindos detalles. No tanto los aviones, pero sí los vehículos de cubierta. Eso es algo que realmente me gusta. Opciones para poner los helicópteros con las hélices recogidas o no. Tenemos dos vehículos. Desafortunadamente no he visto... Ah, acá hay otro. Tres vehículos. Tres vehículos, todos iguales. No entiendo por qué. A ver si hay otro. Estimo que no. No. Al menos no se ve. Tres vehículos. Y eso es prácticamente todos. Aquí tengo piezas que están sueltas. Que se han salido de los sprue. Nada para volverse loco. No importa. Pero como vieron, estos aviones... Son bastante fuleros. No les voy a mentir. No me gustaron mucho. Si bien el vehículo es de esperarse y los helicópteros también son bastante feuchos. No es algo que realmente me guste. Por eso, les traigo el segundo unboxing de la marca Pitrot Modern US & Aircraft Set número 2. Son... Son... Como podrán ver aquí... Un nuevo set. Sí. A ver. Está bastante ajustada la caja. Muchas cosillas. ¿Hay algo más? No. Vamos a abrir uno. Si me esperan un segundillo. Aquí podemos ver los vehículos... Los aviones para 1.700. Todos transparentes. En piezas. Los F-14 abiertos o cerrados. Muy buenos. La verdad es que estos los había visto con anterioridad. Son muy, muy buenos. Una calidad superior. Comparemos, miren. Comparen este F-14 con este F-14. Hay diferencias, muchachones. Hay mucha diferencia. No son... Estos son bastante básicos. Esto se nota que estos muchachos de Pitrot le pusieron mucho esfuerzo. Con todos los pequeños detalles extra. ¿Qué más hay? F-14 es F-14. Una trocha de F-14. Vamos a ver los F-18. También espectacular estos F-18. Muy lindos los detalles. Muy, muy lindos. ¿Qué más hay? F-18, F-18. Sí, son F-18. Entonces, este de aquí. Vamos a ver bien. Vamos a abrir la bolsa. Trae más F-18. Parece que se la jugaron solamente con los F-18. Ah, aquí están. Los otros aviones. No sé qué avión es este. Ya les voy a decir en breve. Creo que es un... Que es un C-2. Al parecer. Estimo que será este. No, no es ese. No, no, no. No es ese. O sí. Vaya a saber. Ya vamos a ver. Muy lindos. Muy buenos. Excelentes detalles. Helicópteros. No pueden faltar. Con sus opciones de... Abierto o cerrado las hélices. Y creo que eso es todo. Mira, no trae tanto como pensaba. A ver. Aquí están todos. Se me habrá escapado... F-14, F-18, F-14, F-18. Sí. Al parecer no me trajo... El Hawkeye. Pero sí trajo... Los C-2, Greyhound. Creo. No. Son los... Los Prowlers. Esos son Prowlers. Estos de aquí... Estos son Prowlers. Ah... Es porque estos muchachones mezclaron todo... Perdón. Este es. Este es. Ese es otro kit. Este es. Los F-14 como les mostraba. Con los F-18. Alas abiertas o cerradas. Los helicópteros. Los Seahawk SH-60. Y obviamente los S-3B Viking. Este es. Sí, este es otro kit. Ajá, 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 ajá. Medio tramposos estos amigos de... Pitrot. En fin. Se ven muy aceptables. Ciertamente mejores que los de... Italieri. No les voy a decir... No les voy a mentir. No es un kit barato. Pero me lo regalaron. Un amigo me lo regaló. Creo que no hubo nada del otro mundo. Así que bueno muchachones. Como pueden ver, una vez más. Aquí están los kits. Piezas transparentes. Excelentes detalles de Pitrot. Realmente valen muchísimo la pena. Si los ponemos a comparar con lo que traen estos amigos de Italieri. Muchos aviones y helicópteros. A diferencia de estos muchachones acá. Que solamente traen dos o tres. Y son horribles. Son realmente horribles. Quizás este utilice. Pero los otros los voy a regalar. Y bueno mis queridos. Esto es todo por hoy. No se olviden. Los dos kits son... Modern USN Aircraft Z2 de la marca Pitrot. No sé cuál es el... Creo que ese es el kit. S28. Y obviamente el USS Theodore Roosevelt. En escala 1.7.20. De la marca Italieri. Que pinta ser un... Es un portaaviones bastante potable. Si bien lo compré segunda mano. Como pueden ver solamente tenía una pieza... Tres piezas pegadas. El resto está todo donde debería. Lo único que no me gusta de este kit. Son como dije los aviones. Bastante simplones. Por eso este kit de regalo me vino al pelo. Así que bueno mis queridos. Espero que les haya gustado este unboxing. Y vamos a ver que sale en los próximos días. Capaz que se viene una review. Capaz que no. Capaz que me pongo a hacer otra cosa. Pero en fin. Espero les haya gustado todo. No se olviden de dejarle un me gusta. Algún comentario si les gustó. O tienen alguna pregunta. Y si no se han suscripto. Por favor suscríbanse. Que saben que todas las semanas en lo posible estoy tratando de subir nuevos unboxings. O nuevas reviews. Que les puede llegar a interesar. Espero que les haya gustado todo. Y nos veremos en la próxima. Les mando un saludo. No se olviden de dejarle un saludo. No se olviden de dejarle un saludo. No se olviden de dejarle un saludo. Gracias.